O sea, si has tenido tus complicaciones, ¿no? A pesar de no muy altas las olas, si has tenido inconvenientes hasta con el tema de tu tabla. Sí, en verdad, la tabla con la que corrí, la había usado dos días y no la iba a llevar a la competencia. La iba a dejar en mi casa porque no me había gustado los días anteriores y al final de loca lo llevé. Dije, ah, bueno, voy a darle una última oportunidad y cuando llegué a la playa me funcionó muy bien. Como era más anchita y más pesadita, no se la llevaba mucho el viento y me ayudó un montón y con eso puedo ganar, con una clímax. Ahora, Milu, tú haces Huanchaco, Confírmame, y San Bartolo. ¿Qué hay en esas fechas? Bueno, Huanchaco es el primer nacional que va a correr este año. Hubo uno en Pampilla, pero estuve entrenando en Ecuador. Y después vienen ya los Pro Juniors, que es mi meta el año pasado, que es segundo en el Pro Juniors de Lobitos. Y este año quiero llevarme la revancha y ganar este campeonato que va a ser en San Bartolo en julio. Ahora tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!